Hola, buenas a todos, vamos a volver con más Borderlands 2 con el DLC de Hammerlock y estamos entregando una misión que nadie ha visto como la hacemos, vale, hemos empezado a grabar y ha habido un error con el sonido, entonces, tengo la partida, o sea, tengo como hemos hecho esta misión de un juego, con gusto adquirido, que es una misión secundaria sin sonido, así que vamos a ver una cámara rápida de lo que ocurrió. Vale, ya, no me sé más, vale, eso es la misión, así que vamos a entregarla entregando. Muy bien, Hammerlock, vale, esto, vamos a continuar con la historia, lo que expliqué ya cuando no grabamos el sonido y hemos tenido que repetir. Cosas, 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 bueno, me he cambiado, me pidieron que mostrara las ventajas que tenía y todo eso, pero tampoco me parece muy importante, sobre todo porque las cambié desde el último vídeo. Si queréis, bueno, tengo otro personaje que es el Guntherker, que es con el que me he pasado las cosas, con el que me he pasado el juego la primera vez, y Juanpe tiene otro personaje también, o sea que por eso tenemos armas un poco más chetillas. Yo tengo todas las del DLC de Torgue porque son la polla, esta no es la del DLC de Torgue, esta es la del DLC de Torgue, esta no es la polla. Estas, sí. Una B de nivel 50, Legendary Soldier, que me lo dieron con el otro personaje y me lo he pasado a este, por eso estamos un poco tan chetos. Bueno, eso lo tengo hoy, el otro día no lo tenía. La granada de Torgue, porque lo de Torgue es la clave. Reliquia mental, daño por Slagg para combinarlo con el de B, y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, más o menos. Sí, vamos, que en principio no deberíamos pasar así muchas dificultades. No, no pasamos dificultades, tenemos otros personajes con los que las armas que tenemos de nivel 50 que nos molan, nos las pasamos a estos y grabamos con esas armas, más o menos, va así la cosa. O sea, que esto no va de conseguir armas, ni tutorial, ni cómo matar esto, esto es... vamos a hacerlo rápido y matando... no, Juanpe no, la puta granada esa no. Se me ha ido el dedo. Se ha ido, pero se ha ido de la casa, ha dicho, adiós, me voy... Ah, sí, vale, no, lo importante, la pensión, lo que... que es que estuve editando el vídeo y me quedé como un gilipollas. Nos dieron la misión que había que hacer de la historia, el problema es, ¿por qué no la encontré? Es porque está... Estas son las misiones que hay que hacer en esta zona, y la misión que hay que hacer importante está... ¡Aquí! Por eso no la encontré, vale. Vamos a hacer la misión importante, vamos a avanzar con la historia. Espérate que me queda trancado, vale, ya. Que te puedes meter en el huequecillo ese detrás del sillón. No jodas, qué cabrón. ¿Y habéis encontrado alguna moneda o algo? No. Porque es lo suyo, así coño, 20 duros, así, hostia. Quería te sentar a trampa mortal en el sillón y no me ha salido. No es como el sofá del del sector, que se queda así apalancao, macho. ¿Dónde hemos aparcado la mierda de balsa esta bote? Da igual, sacamos otro. También es verdad. No, 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 está ahí. Me gusta que el símbolo aparezca como un coche normal de toda la vida, ¿sabes? Macho, en serio, estoy viviendo una peli de Tim Burton, tío. Mira este árbol, le cuelga musgo negro. No puedo verlo porque... El árbol es negro. Que no le cargan las texturas a Juan Pedro, pasa a veces. Alabemos el árbol. Bueno, Juanpe, monta, anda, que me voy sin ti. Vamos. Vámonos, eso es. Ah, creo que hemos cogido también más huevos, pero no estamos mostrando dónde se encuentran los huevos. O sea, yo de hecho con otro personaje ni los he encontrado todos, porque me importa bien poquito. Vámonos. Vámonos los huevos, yo creo que es más sobre la marcha que buscarnos. Los huevos es encontrarlos sobre la marcha. No es... Joder, tío. No sé seguir un mapa, de verdad, ¿eh? Menos mal que esto de exploración, de verdad, de supervivencia, tiene poco. Eh, mira, ¿ves allí la nave estrellada? Se ve allí arriba, tío. No me había fijado. ¿Ah, sí? Mira, retorcele un poco. ¿La ves allí, por encima de esta montañica? Ah, a ver, a ver. Allí arriba del todo. Anda, es verdad. Esa es la nave que hay... Spoilers, luego tenemos que ir a eso. Aunque... No me había fijado. Parece... No parecía la nave, macho. Parecía algo raro. Sí, me creía que eran piedras. No, sí, sí. Y en PC seguro que se tiene que ver cojonudo. Tienes que ver hasta la matrícula. Pero aquí, claro, en Play 3 hacen así resolución de texturas. Y te comen los píxeles. Pero bueno, tampoco pasa demasiado. O sea, como está ahí tan lejos, con la nieblura que le ponen es como para ver algo. Pero bueno. ¿Tenemos que ir por aquí? ¿Tenemos que ir? Sí, por aquí en medio. Ah, la zona esa que había por la derecha. Ya, es que tío, al principio del juego no sé por qué lo borré de mi mente esta primera parte. Y el otro día estábamos como... ¿Qué hay que hacer? No tengo ni puta idea. Y dando vueltas como gilipollas. Hicimos misión secundaria por hacer algo. Porque no sé que dará el vídeo... Eh, mira tío, es Sir Hammerlock. Qué bien me cae. Ya. Ya, no hay más vídeo. Falta scooters. Falta mucha gente. Es más, ¿cómo demonios...? No entiendo una cosa. ¿Cómo no han aprovechado para poner otra vez, así sin venir a cuento, a Moxie? A Moxie. Que les gusta meterlo en todos los DLCs. Ah sí, mira, Moxie. ¿Te acuerdas de Moxie? Ah sí, sí, sí. Me acuerdo de Moxie. No ha dejado de aparecer, macho. Va a montar una franquicia de bares en todos los DLCs para abrir uno. Y va a estar ella atendiendo a la gente. Qué bien te recupera el escudo o trampa mortal, eh. Mientras estoy muerto. Es más, va a montar un bar con su... Incluido con el tiempo de carga de ese bar. Ah sí, el tiempo de carga. Es más, me han dicho que para el próximo DLC van a meter un bar de Moxie. Que va a haber una puerta, una doble puerta. Entras a la primera puerta, tiempo de carga y tienes que abrir... Te lleva a un pasillo con otra puerta para ya entrar al bar. Y otro tiempo de carga. Dios, la vi esta mucheta. Que podía estarlo más. Dios, me encanta. Es que se notaba... Se notaba que no mataba una mierda la otra vez. Porque tenía puesta más la ventaja. Ah, me dijeron que hemos dado las ventajas también. Pero... Ah, si es que... Son las de la... Las del medio y la izquierda. O sea, esto no es... Para matar a la gente se hace así. Esto es un poco sobre la marcha. Claro, sí, sí. Bueno, la gente tiene que saber que luego para matar los invencibles te las tienes que poner en función. Sí, sí, sí. Eso ya, sí. Ya dije... ¿Me has pegado a mi trampa mortal? ¿Qué te he hecho? Ah, vale, que me estás dando escudo. Mira, ya me caes bien. Haremos vídeos a lo mejor después... Del terminal DLC. Que ya digo, no nos va a llevar mucho. Intentando por lo menos... No, sí, supongo que mostraremos si conseguimos hacer los invencibles. La vez que lo hagamos bien. Y un poco... Entre comillas... Pues cada uno tenía esta configuración así. Este personaje tenía estas ventajas y esto puesto. Y así lo hemos hecho. Pero claro, a lo mejor. Como ya hemos derrotado a los invencibles con otros personajes. Vamos a hacer... Vamos a hacer... El invencible con armas. O sea, por ejemplo, con el escudo que te puede dar ese invencible. O con cosas que cuestan mucho de farmear. Entonces tampoco va a tener mucho sentido a lo tutorial. Sí. Esto no es rol de tutorial. O sea que eso. Lo que tendremos que intentar es ser los cuatro. Sí, querríamos ser los cuatro. Cada uno con el prota distinto. Claro. Sin repetir ninguno. Sí, yo si me cojo algún Zerker que tienes que coger el comando. Tú te coges a la sirena o a la mecanomante. Y negar que se coja al cero. A la asesina. Yo me pillo a la sirena que es principal. Mecanomante es DLC. Sí, vale. Pues así mismo. Y los ponemos a todos de Pandoricornio. Con los cuatro protas de Rosita y Ala. Porque todo el mundo sabe que la mecanomante es inventada. Oye, ¿no dijeron que iban a meter a otro personaje? Sí, sí, sí. Lo dijo Gearbox. ¿Cuándo, tío? Ah, esa es la cuestión. Oye, creo que por aquí no es. Bueno, yo sigo. Tú, tú. Ah, vale, verdad. Era por allí. Ah, cierto. Aquí seguro que me quedan misiones secundarias por hacer. Porque no he vuelto a esta zona nunca, macho. Me olvidaba que existía. Yo me voy a andar dentro de la niebla. Mira, Juanpe, mira, mira. La ciénaga de los muertos. No, mira. Vente a la roca esta, macho. Oye, por aquí no me fue nunca. Es la roca de Saruman. Hacia la mano blanca. Dios, es verdad. Orcos no conocen. Falta que en medio hay una torre. Con lava alrededor, así orcos, ahí cavando y construyendo. ¿Qué construían exactamente debajo de la torre de Saruman y por qué? Tienen una especie de fundición, macho. Una fundición. Con lava que se dedicaban a criar enanos con orcos a ver qué salía. Sí, en los pozos de Isengard, vamos. Lo que viene siendo. Ya, pero ¿qué tiene que ver la lava con todo eso? Porque si me pareció extraño. Es como los están fundiendo. Ahí creaban los Urujai. Ya, ya lo sé. Ah, Dios, el puto coche. Buen trabajo, robot. Buen trabajo. Mierda. Me ha podido el ansia, perdona. Ahora te reanimo, te reanimo. Corre, robot. Lo han matado, ¿sabes? ¿Lo he matado? No, no, tú no. Los de la moto. Ah, ¿han matado al robot? Sí. Dios, es la primera vez que veo que lo maten. Es que comparte mi escudo. Ah, no. Ah, ¿no tienes el hoplite, nene? El hipolite, como dice Tini. Con esta, ¿no? Si quieres, como estoy usando el bici este, te lo suelto, nene. Y te chetas al... Ah, vale, pues venga. Sí, es de vuelta. No, espérate, ¿es nivel 50? Claro que es nivel... Ay, coño. Entonces déjémoslo estar. Cierto, tienes nivel 48. No me acuerdo que tienes... ¿Por qué no tienes nivel 50 ya, tío? Dios, los frames. Creo que han sido 5 o 6 por segundo. Una barbaridad. Me duele el cerebro de procesar las imágenes para crear... Para crear movimiento. Ah, buen trabajo. A ver, estoy estallando esto. Y en ácido ya no sé dónde estoy. Sí, eh... Ah, vale. Que eso al morir suelta en ácido. ¿Ah, sí? Lo comprendo... Los corrosivos y los escaleones invenenosos al morir suelta en ácido. Ni lo sabía. Que bueno, haremos mis consecuencias, eso digo, pero... Las de matar a los bichos raros y a los huevos... Eh... Luego, sí, eso. O sea, esa es sin prisa. No vamos a de verdad... No vamos a salirnos de lo que estamos haciendo para hacer esas mierdas. Porque como salen al azar... No, no nos vamos a molestar demasiado. Termitaje, sal... Oye, cuánto rosita. Corre. ¿Salía directamente o teníamos que cabrearlo? ¿Para qué salía? No, no. Creo que salía. Podría que matar a las crías. Es que ya no lo sé. Habrá que matar a las crías. Lo que sé es que estoy dentro de la mandíbula. ¡Aaah! ¡Qué cabrón ha subido! Un nivel más si puedes usar el puto escudo. Que ya te digo, no me sirvió de nada. Pero claro, también, si me atropella el puto coche... Si me atropella el coche... Ah, mira, ahí está el terminal. ¡Esta fuera! Dios, cuánto está durando. ¿Solo 400? Qué poca experiencia. ¿Os vais a poner a cazar, de verdad? Ni siquiera vais a preguntar cómo es que puedo controlar a estos salvajes. ¡Cara Nakayama! Nos ocuparemos de usted en su momento, buen señor. Le prometí a mi colega un buen fin de semana. Y un caballero cumple su palabra. ¡Anda ya! ¿Vais a luchar conmigo o qué? Por favor. Camarada, parece que ese tal Nakayama no nos va a dejar tranquilos hasta que nos enfrentemos a él. He captado unas transmisiones de radio muy extrañas procedentes del otro extremo de Silas Glow. Me temo que has de ir allí, frustrar los horribles planes de Nakayama y salvar el planeta... ¡Excelente! ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Sí, señor! ¡Eso es lo que quería! ¡Esto... ¡No lo lamentaréis! ¡Maldito Nakayama! Quiere ser malo, pero no le sale. No puede. No puede, macho. Es un po... ¡Joder, tío! Es que, no sé, si me voy a poner a comentar cosas del DLC, es que me voy a cabrear, macho. Tenía las esperanzas un poco... Tenía bastantes esperanzas en él. No, no, es que podrían haber metido lo que se hubieran querido con la trama esta. Podían haber metido más con la tontería del Nakayama, macho. Le podrían haber dado también más frases. Las frases que teníamos también las que tiene, tendrá. Es que... Es lo malo de habernos pasado esto ya antes. Es que siento como que son spoilers todo lo que digo. Ya, es lo malo, pero bueno, que no... Que no pasa nada. No pasa nada. Y yo muerto después de matar al aerobote, que también ha sido raro. Puede que también te haya ayudado yo disparando, a lo mejor me lo he cargado yo. A lo mejor ha sido eso. Bueno, vamos a subirnos a los árboles. ¿Dónde había que ir? Ah, vale, para allá. Por ahí, sí. El puta aerobote, es que mancha, toca a los guos. Parece que los salvajes de Nakayama llevan a cabo algún tipo de ceremonia ritual. Cánticos incluidos. Ten cuidado. Oye, que necesito balas. Yo también, por lo menos de pistola. Que es lo único que uso. Sí, tío, yo solo uso pistola. ¿Estáis tirando la pistola de Torguey? ¿Para qué usar otra cosa, en serio? A ver. Dile a la gente que aquí hay cosas de Atlas. Muchas cosas de Atlas. Y electricidad. ¿Quién coño ha sido el gracioso? Míralo, otro bote. Vámonos, Juanpe, que nos disparan. Sí, vámonos. Atlas era una compañía de Borderlands 1 a todo esto. Sí. Porque Jack y tú erais enemigos curados. Y como ahora te enfrentas a mí, molo tanto como Jack el guapo. Estoy en... Me encanta. No sé, el tío este, o sea, mola. Sí, tío, como te enfrentaste a Jack el guapo y ahora te enfrentas a mí, pues eso quiere decir que soy la polla. Au. Y es un poco bizarro, pero mola. Lástima. Sí, sí. Es que si me pone mola más que el pistón. Más que el pistón, mola. No, pero es que el pistón era raro. Oye, por cierto, el otro día... El otro día que... Me parece que escuché la voz de pistón en algún lado, macho. En la tele. Pero, pero, no sé, como tío, como me toca luego lo de los doblajes, no sé que estaba viendo y estaba... Juro que era la voz de pistón, macho. No sé quién coño era ni por qué. Luego me vendrá la mente cuando ya no tenga nada que ver, ¿no? Y no valga para nada, pero oí la voz de pistón en algún lado y dije, anda coño, pistón. ¡Ah, no! ¿Sabes qué me parece? Luego lo tendré que comprobar. Luego tengo que buscar algún vídeo. El tercer DLC del Borderlands 1, macho. El general Nox, este, Crunch o como mierda se llamara. Creo que tiene la misma voz. El mismo doblador, por lo menos. Puede ser que me mantenga en alguno, ¿sabes? Pero es que como jugué a ese DLC hace un montón de tiempo, te estoy hablando de memoria... Vamos, me lo podría estar inventando perfectamente. Porque fue hace tanto tiempo que no tengo ni puta idea. Pero casi seguro. Bueno, no, ni de coña, pero a lo mejor... Luego... Tengo todavía en el disco duro de la Play el 1. Tengo que, con todos los DLCs, tengo que... Estúpido enemigo de los cojones. Luego lo miraré, a ver. Porque me vino así a la mente sin venir a cuento de nada. Así coño, pistón no tiene la misma voz que este. Pero vamos, sin venir a cuento de nada. Yo la verdad es que los podía jugar, pero solo jugué uno y muy poco. Los DLCs, el tercer DLC era la polla. Lo que pasa es que ahora seguro que te acostumbras a las mecánicas del 2 y seguro que cambian las cosas y te joden. Y ya no juegas igual. Ya no disfrutas lo mismo. No es el mismo juego. Oye, tío, ¿por qué la gente dura tanto? Muérete ya, pesado. A mí me ha matado un cabronazo ahí, todo falso. Oye, vamos a ver. ¿Me estáis...? Se me están hinchando los huevos. ¡Hala! Decírselo a este. Tengo que intentar una cosa. A ver, dime, ¿hay alguno genérico pistolero salvaje? ¡Ah! No, tío, ¿por qué no me sale? Quiero suicidarme reviviendo a la vez. Y no me sale. Es que la nuque... Dios, a mí tampoco. Tampoco. A ver, brujo. Joder, macho, los dejo un pizcajo. Bueno, venga, que cada vez la barra de revivir baja más rápido porque le haces la tontería. Es que esto está poblado, macho, este. Es que la nuque... Sí. Dios, menos mal. Con el conserker puede haber alguna ventaja de quitar más con lanzamisiles, porque yo juraría que si les tiraba con la nuque en revivía de una. En... en el 1 no sé quién era el cheto con el lanzamisiles, no me acuerdo. Supongo que el tocho, el brick. Pero me molaba más ir con el soldado con escopeta solamente. La escope camper devolver. ¡Hostia! Ahora en los 13 están metiendo un montón de armas del 1. Aunque claro, esa arma no era especial, nada, la que tenía yo. ¡Ay! Quiero que metan la escopeta que tenía que llegaba tan lejos como una camper, macho, y no se separaban una mierda las balas. ¡Uf! ¡Ah, coño, que sigues muerto! Sí, por algún motivo. ¡Ah! ¡Mira, mira, ese tío! ¡Ya no! Vale. Ahora todo me cuadra. Es que cuando recargo me creo que me están electrocutando y soy yo. No me acostumbro. ¿Qué te has puesto la mierda esa? Sí, lo de, ah, recarga y reviento en electricidad. ¡Vamos! Macho, llevo armas de mierda. Quiero nivel 50 ya. Vamos. Este personaje tiene tanto protagonismo que le van a poner lo de gush. Pero no a Hammerlock porque no se lo merece. A mí me cae bien. A mí no. Míralo. ¡Claptrap! Mira. ¡Zoom! ¡Efectos especiales! ¡No es Hammerlock! ¡Bienvenido! ¡No, cabrón! ¡Mierda, se van de fiesta! Ahí vuelve. Ser venerado por un puñado de copias del capullo al que te cargaste. ¿Te lo has dicho? Oh, Dios, Juan. Espérate, espérate, espérate. Que están todos arrejuntados. Dejarle en paz. Mierda. La he tirado un poco. No, la he tirado bien. Sí, sí, la has tirado bien. Perfecto. Te he salvado en un segundo. Mira. Oye, qué bien. Ah, mierda. Vuelven más. Por allí. Ah, mira. Sí, aquí hay un viaje rápido. No me acordaba. Hay un viaje rápido. Sí, ahí atrás. Lo que no vas a encontrar es una estación de cambio en todo el DLC. Excepto en el Invencible, macho. Yo no sé por qué. Sí, pero si encuentras granadas de fuego. Qué cabrón. Y torretas. Y chetos. Muere, cabrón. Demasiados efectos especiales. Me gusta el sombrero que tienes, Claptrap. Deberían meterlo de buscador de la cámara al Claptrap. Uff, no sé. No, no. No, el Claptrap siempre ha sido el secundario ahí. De vez en cuando gracioso, de vez en cuando coñón. Que se mantiene durante toda la serie. Yo sigo diciendo que si siguen así más o menos la línea argumental en el 3 y tal, que lo sacarán. Sí, seguro que sacan 3. Con lo que ha triunfado seguramente el 2. Y con la cantidad de DLCs que van a sacar, a saber cuándo. Pero supongo que 3 habrá, ¿no? Porque no ha de haberlo. Pues Tina Chiquitina será una buscadora de la cámara. No sé yo. Otra encontrarás ya crecida, también ayudándote, quién sabe. Sí, porque teóricamente el 1 y el 2 hay diferencia de varios años o algo así, ¿no? Sí, claro. Por lo menos un par de años. Un par de años, ya, ¿no? Podría ser. La pregunta es, ¿meterán otra sirena, macho? Porque ya es como muchas sirenas, ¿no? Porque ya sabes, teóricamente una de las misiones, ya que el guapo dice, ¿ahí 6 sirenas nada más? Sí. En el mundo, en el mismo tiempo, solo poder 6 sirenas. Y ya conozco a 3. Y una de ellas es Maya, otra su... Spoiler... No, esp... Si estáis viendo el DLC deberíais haber visto el juego. O sea que... Spoiler... Eh, la hija, la ángel. Sí, la ángel, Lilith y Maya. Y Lilith y Maya, las 3, sí. O sea, creo que este ya lo he debido comentar en algún momento yo, lo de... Sí, me parece que ya lo dijimos. Lo de que metan otra sirena sería como muy lo mismo otra vez. No sé, las sirenas molan, pero ya que cantidad de poderes... Iba a decir bióticos, y puede que lo diga de todas formas, gente. ¿Qué cantidad de poderes bióticos pueden meter sin que sea un poco toda otra vez? Lo mismo. Son Asaris. Ah, que también había arriba. Juanpe, siento que te estás muriendo fresquísimo. Si es que el escudo que tengo es de nivel 30. Joder, ¿cuánto escudo tienes? 5.000. Eh... Te lo digo ahora mismo, en cuanto se ve recargue. Eso es un chiste, macho. ¿Cómo tienes un escudo de nivel 31, animal? Tengo 12.000. 12.000. Bueno, el mío tiene 30.000, pero ¿por qué es el bi? Sí, las gallinas que entran por las que salen. Meto hostias como panes. Yo es que no me he pasado ningún arma con la sirena esta. Ninguna, ninguna. Bueno, sí, las de Torgue. No, no, la de Torgue la compré con esta. Ah, es verdad. Con este personaje lo comprabas. Ah, sí, cuando estuvimos con Tini subiendo un poco a los personajes. En el DLC de Torgue. Estas armas se compran en las máquinas de Torgue por puntos de Torgue. Pero tienen nivel 48 nada más. Pero están bastante bien, aunque le falten dos niveles, están bien. También se pueden encontrar por ahí que resultan enemigos random, pero es más chungo. Sí, mucho más chungo. Revivo, revivo. Ah, vale. No, si de todas formas estaba pasando de ti porque era más importante coger el diseño del aerobote que me encontré en el suelo. Madre mía, no hace más que darme rango de cabnazo por revivir. Qué cabrón. A ver, Tuso. Esto se vende más caro. Yo necesito armas, macho, que no tengo ninguna. Si te consuela... Espera, que abre el claptrap. Me parece muy bien claptrap. Ahora, nos ha soltado, si te consuelo, un arma de nivel 50. Vale, nada. Sí, porque no puedo usar. Vale. Bueno, queremos hacer misión secundaria. Esto no hice todas. Me falta alguna para hacer de esto y todo. Vamos a ver qué hay. Esbirro, esbirro. El receptor acaba de captar una señal. Macho, no puedo hacer nada. ¿Qué hay otro claptrap? Seguro que... Oh, Dios, será como lo de encontrar claptrap del uno te dará algo y luego estará desmontado. Ya no hay más claptrap, es mentira. Está mintiendo. Todo el mundo pierde sus diarios en este juego, macho. Y yo lo veo bien. Toda mi arboleda. La verdad es que yo olfato no tengo, pero conservo bastante autoestima para cabrearme con quienes semean en mis cosas. Quiero que liquides a ese meoncete, pero solo puedes hacerlo por la noche. El pis de escaje es invisible a la luz del día. ¿El pis de escaje es invisible a la luz del día? No lo sabía, mira. No, tranquilo, no te preocupes. ¿Qué potes te manda a mandar un montón de cosas, verdad? Que el Eren, yo también puedo hacerlo. He visto por ahí un rascal que solo se puede atraer usando algo ruidoso y brillante como la pólvora. Busca un poco. Algo ruidoso y brillante. ¿Robar un cohete? Creo que voy servío. ¿Sabes? Yo estoy buscando símbolos de la cámara, pero no veo ninguno. No, ni idea. Pero puedes subirte a los árboles. A ver, ¿qué misión hacemos primero? Porque la verdad es que de estas, dos o tres de ellas no las hice. Está bastante rápida. ¿Cuál, la de matar a los de cohetes? Vamos. Sí, la que está puesta. Cohetear a los... Espérate, pero un momento. Si lo recuerdo, había una de las grabaciones, estaban en algún sitio cerca de por aquí. De los de ya que estamos, tirándote de aquí, había una, ¿no? Es más, te podías subir... No, por ahí no, por ahí no, por ahí no. ¿Qué no dice? Era por el otro pico. ¿Qué pico? La da la barbacoa, lo primero. ¿Qué barbacoa? La que tienes en tu culo. Prendela. ¿De qué hablas? ¿De esto? ¿Es un logro de estos turbios? Anda, esto, vale. Esto es lo que dijiste tú el otro día, que lo estabas haciendo y no lo vi. Claro. Joder, vale, pues son grandes, sí. Tan grandes que parecía parte del escenario genérico que nunca se puede hacer nada con ello. Yo pensaba que estabas el loco. Entonces, ¿se saltaba por aquí o ya me estás timando? Había una grabación por ahí en algún lugar. Esa la cogiste tú, así que qué cabrón. Se está haciendo parkour. Quería haberme subido a la antena, pero no he podido. ¿Qué no dice? Ah, me he pasado, vale, nada. Había una por aquí, sí, pero a saber dónde. ¿Pero dónde? Porque salen enemigos y no tengo ganas de matar. Tengo ganas de coger las cosas y salir corriendo como un valiente. Bueno, pues la misión si quieres y las cogemos. Mira, ahí has estado fino. Joder, ¿pero por qué me manda arriba del todo? Dios, cuántas misiones no descubiertas por no querer hacer las secundarias en la segunda vuelta. Diario. ¡Ajá! Antes estaba ciego, pero ahora ya veo. Aquí hay una. ¿Dónde? No lo sé. Yo estoy creyendo por los tejados. Ah, vale, aquí abajo. ¡Dios! Trampa mortal, ayúdame. Te voy a mandar ayuda también. Ups, y puede que lo mate sin darte posibilidad de revivir. No, no, aún queda gente. Dios, se está recuperando la vida el cabrón. Trampa mortal, ¿qué estás haciendo? ¿Tornote los cojones? Está con otro por ahí. Hijo de... Has revivido, vale. Coge la grabación y huye. Eso de huir. ¡Ah, qué guapo me ha hablado! ¡Amen, dios! ¡Ah, qué súper cabronazo este! Sí. Las leches mete, macho. ¿Qué es tan sabio? Tan... Tan guapo. Ni siquiera recuerdo lo que me dijo. ¿Dónde estás? Ahí, vale. Para darle vueltas mientras lo hago. Ahora mismo soy el tío más feliz del mundo. Deberíamos prestar atención a lo que dicen de vez en cuando el puto... ¿Cómo se llame? No, las grabaciones tampoco decían tanto, ¿eh? Hombre... Coño, tío. Puto robot. Vale, a ver, que pasamos de las grabaciones por ahora. Vamos a hacer la otra misión. Joder, tío. Están súper lejos. A ver. Tusa. ¿Cuál estábamos haciendo? La de matar Rax o Cayonazón, ¿no? Por el nombre nada más. Casi estoy al 50, ¿tú te lo puedes creer? Puedo creérmelo, pero un poco rápido, ¿no, cabrón? Pues llevo más de la mitad del 49. Pues está bien, eso. Está bien. Así puedes subir. Yo me tiro... Yo ahora te sigo... Ves tirando... Veo manchas grises en el mapa que son zonas no descubiertas. Ah, yo también. Pero se descubren un momentico. A ver. Vamos a ver. Necesitamos... Joder, como hacía... No, 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 no. No me pegues, aerobote. Tranquilo, ya está. Ala. Es que este arma con el... Con la B, como dispara varias balas, pero no cuentan como si fueran varias balas, revienta.